Miraba a mi padre, me activo al negocio Me pedí la silla, me integro al negocio Yo sé que estoy chavo, pero me he ganado Seguí sus consejos y así lo he logrado Buenas amistades, honor a mi padre Se toma un descanso por autoridades Pero sigue activo, la empresa y su equipo Hoy no está el viejón, pero aquí está su hijo Tengo dos amigos, el cuatro y el cinco Estamos centrados con todo el equipo Muy encarrerado, pero con cuidado Así mi trabajo no corre peligro Tengo mi casa, Juliaca en la plaza Aquí todos saben quién es el que manda El whisky y las damas, me alegran el alma Para los negocios yo tengo palabra Yo soy chavo, feliz, feliz he vivido Tengo mi familia, mis ojos, mis hijos Quiero ser tranquilo, pero si hay peligro Me lleve la sangre en caliente, me activo Muchos likes, un chingo de likes